le parece muy bien que hayan vacado al señor Mijcarra eso señor es gravísimo porque un periodista no puede revisar el expediente con un fiscal es muy grave, sobre todo cuando el expediente es secreto es gravísimo, por eso no lo ha hecho déjela en paz, ella no dio esa declaración para usted y para mí estaba tratando de hablar con su familia cosa que no logró porque alguien la grabó y soltaron un audio que no era para el público general el señor Merino para usted es un héroe nacional bueno, para ti debe ser, para mí no para mí es una persona, la sabe incapaz ah, incapaz, su problema es que era un incapaz mira lo que hizo en tres días, no pudo hacer nada, no reaccionó, ni sabía lo que estaba pasando bueno, sí, hay dos muertos en el camino, ¿no? bueno, dos muertos ¿usted también cree que los jóvenes estaban confundidos? no, mira, yo tengo sobrinos que han ido a las marchas, me han llamado alumnos míos que han ido a las marchas han ido muchos de ellos a marchar por justamente la corrupción de Odebrecht ¿no? con todos los presidentes de Perú desde Fujimori hasta el último señor Vicar entonces se han ido a marchar porque están reventados con tanta política tradicional ¿no? y muchos de mis sobrinos o alumnos, yo les dije a las seis de la tarde regresense ¿no? porque a las ocho de la noche estas cosas terminan mal ya entran gentes con agresión a la policía que parece pésimo ¿no? agredir a la policía se le ha faltado el respeto a la policía totalmente yo no avalo eso ¿no? pero los muchachos que marcharon pacíficamente tienen todo mi apoyo y respeto ¿usted cree que es posible homosexualizar a un niño? nos llegan las guías educativas ¿ya? y hay una especialmente peligrosa que es vestir a un niño de niña ¿ya? capelucito rojo tengo hasta videos de otras dinámicas ¿no? de hacer besar niño con niño, niña con niña ¿no? tengo los videos yo no estoy hablando de algo que me estoy imaginando y esto es parte del nuevo orden del foro San Pablo también yo creo que es todo un tema que es un tema que va a dar la mano yo no sé, de verdad señor López Alea de dónde saca esas ideas lo que no reconozco es que exista esa conspiración mundial para homosexualizar a los niños francamente, eso es imposible yo tengo la evidencia pues, tengo la evidencia tiene una página web con un fake news y como usted me dice que no lea su plato de gobierno a la bruta no lea usted esos textos a la bruta y trate de encontrarle sentido ¿no? y usted cree que yo me voy a creer eso y el público también ya, eso sí, no se lo creo muy bien, no hay forma de homosexualizar a nadie señor López Alea usted tranquilo, usted tranquilo que nadie lo va a homosexualizar, no hay ningún problema si tú quieres taparte los ojos ante la realidad es otro problema pues yo no las cosas como son lo que veo, lo digo yo no soy cómplice de nadie ¿cómo es esto de que va a vender una nacionalidad peruana en 500 mil soles? es un plan como se hace en Panamá en Panamá funciona perfectamente en Panamá, tú inviertes en 200 mil soles en una casa nueva para promover la construcción de casa y te dan la nacionalidad panameña eso funciona en Panamá y ha impulsado, no sabes cómo el sistema inmobiliario panameño entonces hay que ser creativos en lo que es construcción de vivienda en el Perú mucho gringo va a Panamá o a Costa Rica a jubilarse vende su casa en Ohio en Illinois y se va a Panamá o a Costa Rica a vivir es el Caribe tiene buen clima todo el año pero el Perú tiene también su Caribe ándate a Azuliana ándate a Tumbes por favor tiene su Caribe también es una zona hasta mejor que el Caribe para mí Tumbes es una de las cosas novedosas que ofrece por 500 mil soles cualquiera puede ser peruano por cualquiera no un ladrón no pues un delincuente no no puede pero casi digamos que no son ladrones no son gente buena pero no no hay problema pero si es un pobre un venezolano pobre si hay que expulsarlo ¿no? cuando es ladrón presas por abortar ¿qué piensa de eso? pienso que es bueno demasiado porque ya tiene un trauma horrible ¿no? ¿sabes qué pasa? María que no hay una alternativa la casa de acogida en Perú que me dijeron que la mujer debería ser miles ¿no? no hay ni una entonces la opción de la chica también es abortar pero ahí estás matando a un ser humano ok pero la pregunta es ¿no cree que se no cree que cometió un error diciendo que se va a llevar a las niñas a sus hoteles? bueno eso es una ¿sabes qué? una metáfora pues hay que ser un poquito más inteligente para entender eso ¿no? por solo muy mala sí es que la distorsionan a la brava como soy un telero hay lo mejor que puedo darle a una niña una piscina una buena casa no un cuartel no un hospital llevar a una casa con su mamá para que tenga sus nueve meses con tratamientos no sé psicológicos autoestima psiquiátrico cariño todo lo que esa chiquita le han quitado ¿no? entonces eso es lo que quería decir que eso lo dije mal por serio yo no soy político yo no soy político yo soy una persona es privada que está haciendo algo por mi país por Dios por la patria por las familias peruanas que me duelen esto va a ser Venezuela para mí está muriéndose Venezuela el cuco del comunismo ha sido muy agitado en estos dos días su número uno el señor Montoya candidato al congreso nos decía el almirante que había una conspiración del foro de Sao Paulo para dominar el mundo ¿no es cierto? y que el Perú iba a caer bajo las garras del comunismo ¿usted cree lo mismo? bueno está por escrito tienen el por escrito es por escrito es el foro de Sao Paulo una de las conclusiones es esa donde estuvo Verónica Mendoza dicho sea el paso y también han hecho otra más después del foro de Sao Paulo hay una más creo que es de Puebla hay otra declaración más que es tomar el control tomar el control del Perú esto lo han puesto por escrito no es que me estés imaginando tomar el control del Perú es una especie de conspiración mundial como el nuevo orden alguna cosa así bueno yo te digo el papel que he leído la declaración final es tomar el control del Perú y de varios países de Latinoamérica es la ola verde la ola marxista no abortera no y corrupta eso para mí para mí lo que veo en Perú también usted está en contra de los bonos no yo creo que ha debido hacerse como Guayaquil hace un año Guayaquil que hizo llamó a la fuerza armada pero un comunista nunca va a llamar a la fuerza armada es que las odia llamó a la iglesia católica evangélica un comunista nunca va a llamar a la iglesia católica evangélica ah ok escúcheme para usted Vizcarra es comunista es actúa como comunista no sé si él sepa lo que es comunismo para mí no le da para tanto yo sí he estudiado marxismo cuatro años de mi vida sé lo que es el marxismo sé lo que es la destrucción de la economía y destruir todo de cenizas refundar el paraíso marxista en la tierra lo conozco lo he estudiado mucho entonces el plan que está haciéndose es de demolición de la economía del Perú y demolición de la gente aquí ha muerto más gente que en todo el mundo por millón ¡Suscríbete al canal!